Pues como ha dicho el talao este, vamos a mirar la nevera Hostia El cerdo de espejo Pues a la sala de direcciones hay que ir Y a la sala de... Vale, ahí hay que ir Vamos a volver dentro de la casa ¿Qué tiempo es? Era mal aquí Vale Y ahora era... Bajando Bajando Vale ¿Vamos bien? Sí Vamos bien Vale Y a la derecha Uy, ya se está guardando la partida Malo Hostia tío, con la vieja de las narices Y el pavo aquel que salió del juego Y a las dos horas se había terminado Pero eso es cierto, porque me parece extraño Ya estoy aquí Coño ¿Qué es esto? Hostia, esto es como el primer Resident Evil El primer Resident Evil la comisaría Raccoon City Serían estos bicharracos ¿Es que se nos hizo? ¿No? No No Es que se nos fue No No Pero yo no 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 Se atará la llave Qué amigo, pero si está el pobre Una llave Una llave Llave serpiente Tiene la niña que me lea Puedo contigo Vale Venga, vamos a ganarlo Coño Vamos de aquí Vamos de aquí Vámonos, chicos Vámonos Venga Tira para allí Y voy a perder No sé si hay algo aquí Ah, vale, no Vale Espérate Ahora tengo que ir todo recto Sí Y ahora saliendo por aquí Vamos por aquí Hostia Vamos Vamos, chicos Hola Fue, joder A ver Esto bien Esto bien Examina Vale 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 Mapa Planta de vida En el cuarto de los niños En el cuarto de los niños O si tengo O si tengo Hostia A ver Un segundo Tengo la llave pájaro Llave escorpión Manibera Ya me cuervo Sí La necesito La necesito La necesitamos Para ir Ahí A las provisiones Así que Esa hay que ir Hacia la derecha Izquierda Por aquí Vale Eso es lo de la ganzúa Aquí Vamos a cerrar La chimenea ¿Dónde estaba la chimenea? Ah, la chimenea estaba aquí Aquí Que es lo de la foto Y Ah, mira Bueno El lanzaranadas ¿Qué más? Bien Esto es Y esto Necesito Tres huecos Cuatro huecos Bueno Cuatro huecos Teniendo en cuenta Cuatro Vale Pues Vamos a ir Vamos a ir para allí Y volveremos enseguida Vale Ya hemos regresado Así que vamos a coger todo Munición de escopeta A recargar Esto Pólvora Y eso Y veo que no hay nada más Vale Vale Para combinar esto Con esto No se puede Vale Bueno Ya estoy para aquí Siguen habiendo estos bichos Vale Uno fuera Primera habitación Primera habitación Que vamos a mirar Es que era vieja Otra vez aquí Munición de visora Munición de visora Vamos a revisarlo bien todo A ver A ver Habrá que investigar árboles Para ver que hora Hierba Hierba Vale Abril Abril 1980 Ya que se unen los marines La hora 19 1980 Ah Mira Acaba Será para abrir La misma hora Que el resto De relojes Fuu Pues la verdad Es que no me he fijado En los restos de relojes Un día Una manzoba Vale Que no hay nada Uy Hierbas Vale Que es esto Ah vale Anda mira El lanzar Nada es el mapa No hay espacio suficiente Pues esa foto La necesitamos Y aquí no hay nada La misma hora Que el resto De relojes Tienen Tienen A ver Cuarto de los niños Pero espera Un momento Para poder coger La foto Tendré Tendré Que hacer Un hueco Y ahí hay un sitio Porque por aquí Anzúa poca Y los cuartos De los niños Hay para salvar Me puedo arriesgar Bueno vamos a ver Lo que nos encontramos En el cuarto de los niños ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es la izquierda? Wow A ver A ver A ver Cierra la puerta Está roto Molición del cabete No puedo Vale Vale A ver A ver Si que hay algo Joder Pues si que Tiene trofeos Tampoco hay espacio Está roto Bueno Vale 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 Bien Cinta y video Que no puedo coger Joder Macho Este que no puedo coger H Juguete Modelo de escopeta Bueno Vamos a tener que Vamos a tener que ir Hacer hueco Vale Ahí ya tenemos la munición Munición Por cierto Relojes Por aquí ¿Algún reloj? Ni uno Ah si ¿Qué es esto? Suplementos Y no Cinta de video Guardando Ya tengo Pache Pache Pajuete Y Modelo de escopeta Bueno Vamos a ver Lo que nos encontramos Aquí A ver A ver Ahora Ahora No tengo espacio Bueno Bueno Lo vamos a dejar Aquí Y El próximo día Continuaremos En este punto Prost curso Pro D